Distancia en los ojos, dolor en el alma, así vuelvo a verte tierra tucumana. La última estrella que ha guiado el fin de mi marcha se apaga y el sol de este día feliz del regreso me besa la cara. Música Cielo de amanecer que va pintando los cerros Distancia, tristeza, ay mi paloma de lejos vuelvo Nostalgia, tristeza, ay mi paloma de lejos vuelvo Ruelo del cucumán, donde he pasado mi vida Autente, soñaba, ay mi paloma volver un día Autente, soñaba, ay mi paloma volver un día El querido volver, solo para cantar Canciones queridas, ay mi paloma toda la vida Y dentro, mis valles, tierra en el bello cucumán Segunda Música 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 Maestro Música 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 Música